Por eso, anuncio que la reconversión económica, monetaria, basada en el programa de recuperación y prosperidad económica, va a arrancar el próximo 20 de agosto de manera definitiva con la circulación y emisión del nuevo Bolívar Soberano, del nuevo cono monetario que va a tener una nueva modalidad de anclaje al petro, la criptomoneda venezolana. Un nuevo sistema monetario del Bolívar Soberano anclado a la criptomoneda, el petro, para estabilizar y cambiar la vida monetaria y financiera del país de manera radical. El 20 de agosto ya tendríamos el cono monetario circulando. Ya yo tengo el cono completo. Va a tener dos componentes, la reconversión monetaria, un componente central, el cambio del cono monetario y la reducción de cinco ceros a la moneda venezolana a través del Bolívar Soberano y va a tener una base de cambio e intercambio basado en la moneda el petro, que como todos saben, el valor del petro se determina de acuerdo al valor de la cesta petrolera venezolana que se vende en el mercado internacional. Es un paso que damos, fundamental. Un paso que va en la dirección correcta a desencadenar un conjunto de mecanismos macroeconómicos, económicos, fiscales, financieros, tributarios, monetarios para una nueva estabilidad del país, que poco a poco va a ir sabiendo, comprendiendo, asimilando la magnitud y la profundidad del programa de recuperación y crecimiento económico. Porque la clave de todo esto es la conciencia y la compañía popular, la conciencia y la compañía de todo un país que clama grandes cambios económicos en función de la estabilidad, de la generación de riqueza, de la satisfacción de necesidades de nuestro pueblo. Ese es el primer anuncio que hago. 20 de agosto arranca, pues, el programa de recuperación económica con la reconversión monetaria, 5 ceros menos, para que el Bolívar soberano se ancle al Petro y tengamos un nuevo sistema financiero y monetario de estabilidad y protección para nuestro pueblo. Procedo a firmar el decreto. En el marco del decreto de Estado de Emergencia y Excepción, decreto la Unidad Monetaria Nacional para la Reconvención, su vigencia y su anclaje a la criptomoneda El Petro. Aquí está aprobado. Públíquese y cúmplase, vicepresidente de Economía. Bueno, aquí tengo lo que son los billetes de esta nueva etapa. Faltaron las monedas. ¿Dónde están? Ah, perfecto. Yo quisiera compartir con ustedes el nuevo cono monetario. Tú dices que están al final, ¿correcto? Aquí está la impresión de las nuevas monedas. Aquí está el real venezolano. ¿Correcto, no? 0.50 centavos, el realito. Vuelve el real. Seguramente el Banco Central de Venezuela estará pensando también en el medio, en la puya y en la locha. Vuelve el real, la moneda. Hay que ver lo criminal que ha sido y es la campaña para robarle el cono monetario a los venezolanos. Hay que seguir insistiendo en lograr la meta 95% de funcionamiento de los pagos, tiene que ser por la vía electrónica. Tenemos que liberarnos de esos ladrones que le hacen daño al país, que se llevan el billete, no importa, dejar la sociedad en condiciones. Todo eso lo vamos a resolver con esta reconversión monetaria y el anclaje al petro. Lo vamos a resolver de cuajo, de raíz, de plano. Ya el 20 de agosto, todo ese billete que se llevaron, se les quema en las manos. Allá en Cúcuta, se les quema en las manos. Hagan hogueras grandes y metan las manos ahí, con los billetes que se robaron del país. Se les quede en las manos, compadre, ladrones, bandidos, criminales, mafiosos. Bandas de mafiosos que se han unido a esto. Serán castigados, pues. Igualmente aquí está el Bolívar. El Bolívar soberano, un Bolívar. Muy bonito en su diseño además, déjenme decirle. Bolívar de oro. Aquí está, mira. El Bolívar, bueno, todo esto comienza entonces su proceso de distribución. Mañana a primera hora habrá una reunión con todos los bancos del país, públicos y privados, para seguir avanzando en la parte tecnológica y además en el cronograma de distribución del cono monetario y de explicación de los mecanismos de anclaje del Bolívar soberano a el Petro. Es un elemento clave de la reconversión monetaria y del arranque del plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica del país. Aquí también tengo los billetes. Quisiera mostrárselos. Seguramente ustedes lo habrán visto en alguna de las propagandas que han salido por televisión. Aquí está el billete de dos Bolívares. Luisa Cáceres Arizmendi, además, muy bonito desde el punto de vista artístico, del diseño. Lo felicito al Banco Central de Venezuela. Luisa Cáceres Arizmendi, dos Bolívares. Igualmente por aquí tenemos el billete con la imagen de José Félix Rivas. El cinco Bolívares, el fuerte, ¿no? Sí. Bueno, más adelante veremos la moneda fuerte, seguramente otra vez el fuerte venezolano. Es el que llamaban el cachete, Castro Soteldo, un cachete. ¿Cuánto cuesta ese? Cachete y medio. Siete Bolívares con un real. Cachete y medio, aquí está. Igualmente, por aquí tenemos a nuestro general en jefe, Rafael Urdaneta, ¿cierto, no? En el billete de diez Bolívares, ¿cierto? Por aquí podemos ver también el billete de veinte Bolívares, con el maestro Simón Rodríguez. Todo el cono monetario que tuvimos que mandar a hacer, producto de la guerra criminal que se llevó el cono monetario completo de Venezuela. Se robó el billete de los venezolanos. Pero a nosotros no nos para nadie, compadre. No nos para nada, ni nadie, jamás. Jamás. Aquí tenemos el billete de cincuenta Bolívares, con nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, también. Bueno, ahí tienen sus barras de protección. Tienen algunas barras especiales para saber a quién se le entrega el billete. Igualmente, tenemos el billete de cien Bolívares. El marrón, que llamaban. ¿Se acuerda? ¿Cuánto cuesta eso? Dos marrones. Ahora será dos morados. Un moradito. ¿Cuánto te cuesta esto? Morado y medio. Ciento cincuenta Bolívares. Con nuestro gran general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. De verdad, muy bello, ¿no? Muy artístico. Y por aquí tenemos, del cono monetario, también pensado, el billete de doscientos Bolívares. Apenas el 20 de agosto ya lo tendrán ustedes en sus manos. Y este Bolívar soberano, refortalecido, reflotado, anclado al Petro, compadre. Grandes cambios vienen. Pido todo el apoyo del país para los grandes cambios económicos que generaremos a partir de esta reconversión monetaria. No hay tiempo para la pereza, para la intriga, para el criticismo. El tiempo que viene es para unirnos, para cerrar filas y avanzar juntos en la recuperación económica definitiva de nuestra amada patria Venezuela. Aquí está el billete de quinientos. Billete de máxima denominación. Bueno, perdón, el billete de doscientos. Está nuestro generalísimo, almirante en jefe, gran mariscal de Francia, coronel del ejército ruso, francisco de Miranda. Naguará, padrino. Gran mariscal de Francia, coronel del ejército ruso. Generalísimo de nuestro ejército libertador y almirante en jefe de la revolución bolivariana. Francisco de Miranda, gran Francisco de Miranda. Él estuvo preso en el castillo que estuvimos ayer, ¿verdad? En Puerto Cabello. Ese castillo hay que convertirlo en un museo. Padrino, coordina con el gobernador. Él tiene un proyecto de construir el puente. Un puente de madera turístico para que sea un centro de interés turístico histórico. El castillo de Puerto Cabello. ¿Cuánta historia pasó por ahí? Y aquí está el billete de quinientos. Con nuestro gran libertador Simón Bolívar y el rostro que un 24 de julio del año 2011 develara nuestro comandante Chávez luego del trabajo tecnológico que se hizo. Quinientos Bolívar, aquí está. Quinientos, setecientos, ochocientos, ochocientos cincuenta, ochocientos noventa, ochocientos noventa y cinco, ochocientos noventa y siete, ochocientos noventa y 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 ochocient cambio económico. Pido tu confianza, compatriota que me escucha. Pido tu apoyo. Más allá de ideología, de posiciones políticas, pido el apoyo porque Venezuela necesita este gran cambio monetario. Vamos a restituir totalmente el poder adquisitivo y productivo de la nación. Cambios, ¿sí? Hay gente que se resiste a veces a los cambios, pero ¿cuál es el dilema? ¿Seguir como estamos? Le pregunto a los trabajadores aquí, hermanos, mis hermanos trabajadores. ¿Seguir como estamos? Con el modelo de guerra económica. Con la agonía permanente del agotamiento del modelo petrolero, no. Vamos a un gran cambio económico. ¿Que va a ser difícil? Sí, pero tenemos un programa, una visión, el mando, la fuerza política. Y además tenemos un pueblo que nos apoya y lo vamos a lograr. Tenemos la visión correcta de lo que debe ser el futuro económico de Venezuela y lo vamos a lograr. Por encima de todo, superando dificultades y obstáculos, lo vamos a lograr. Aquí está el cono monetario, se lo entrego. Ciudadano, vicepresidente económico del gobierno bolivariano. Cono monetario, el Bolívar soberano. Aquí está. Felicito al Banco Central de Venezuela por todo el trabajo que viene haciendo, a su nueva directiva. Efectivamente, bueno, igualmente.